Estamos hablando de la obra social de los empleados públicos, la más importante del... ¿Te dio calor? Un poquito, sí. Bien. De OCEP, conferencia de prensa. Bueno, en un ratito, si llegamos con el tiempo, porque hay mucho material para compartir con la gente, vamos a ver si podemos tener la palabra de Bergar. Ahí, Juancito, me avisás. Exactamente, tenemos. Buenísimo. ¿Qué dijo el jefe de OCEP? Sí, adelante. No, que estuvieron hablando sobre la obra, viste que se está realizando la obra de la ampliación. Claro, nuevo edificio. Nuevo edificio. Y también sobre, bueno, los últimos problemas que ha tenido OCEP con respecto a el tema del cumplimiento de algunos médicos, de algunas prestaciones, algunos cirujanos. Se le preguntó sobre eso, obviamente. Bueno, ¿contestó todo? Contestó todo. Bien. ¿Hay posibilidad, Juancito? ¿Tenemos ya ahí en pista? Exacto, lo escuchamos y lo vemos a través de Dialradio.tv. El tema OCEP, les puedo comentar que, en realidad, bueno, terminando prácticamente el año 2018, en el cual, para nosotros este es un año bastante complicado, porque si bien veníamos en una situación de recuperación amplia de la obra social, el hecho, algunas circunstancias especiales del país, como el tema de la devaluación del dólar, es un tema que nos impacta fuertemente, y como institución, obviamente nos hace repensar un montón de formas de financiamiento y de trabajo y demás. Afortunadamente, hoy todos los servicios de la obra social en toda la provincia funcionan adecuadamente, no estamos teniendo ningún tipo de inconvenientes, a pesar de esta situación tan especial que vivimos en el tema de la devaluación. Los costos para nosotros, esto impacta en aproximadamente un 40% de los costos de la obra social. El 40% de lo que gasta la obra social son insumos importados, fundamentalmente del área de medicamentos. El área de medicamentos es un área muy grande, que involucra muchos recursos de la obra social, y obviamente son los que han sufrido mayores impactos económicos, conjuntamente con todo lo que tiene que ver con insumos importados, como son todas las prótesis cardiológicas, hemodinámicas, y de otro tipo que se han visto afectados. Bueno, en San Rafael particularmente hemos tenido distintas instancias. Hoy se han dicho muchas cosas, y bueno, la idea era aclarar alguna duda que ustedes puedan tener. Está costando, digamos, fortalecer el tema. Nosotros hemos llamado a inscripción de prestadores en forma directa. Lo que buscamos es que haya profesionales que completen la historia clínica en forma personal. Nos interesa mucho avanzar en toda la provincia a través de las líneas de cuidado priorizado que tiene la obra social, que son Nacer en OSEP, con, digamos, todos los médicos ginecóptetras y pediatras que atienden toda la línea de las mujeres embarazadas y los chicos hasta el año de edad. Tenemos en este momento alrededor de 300 y tantas embarazadas en el departamento. Y alrededor de 700 chicos menores de un año. Y después el programa Crecer Juntos, que aborda a los chicos desde el año hasta los 15 años. Y el Ser Mujer, que aborda a todas las mujeres a partir de los 10 años, digamos, de la menarca hasta el resto de su vida, ¿no? Y también el último programa que hemos largado, que es el programa más reciente, que es Ser Mayor, que está dirigido a todos los adultos mayores de 65 años, en los cuales en el departamento hay un poco más de 3.000 afiliados que tienen estas condiciones y que en la provincia son 52.000 afiliados mayores de 65 años. Recuerden que los jubilados y pensionados en nuestra obra social es la única obra social que tiene esta característica, permanecen dentro de la obra social. No pasan al PAMI, sino que se quedan en OCEP. Y esto hace una característica muy especial de la obra social y también nos encargamos de los adultos mayores, ¿no es cierto? En términos generales, bueno, estamos muy satisfechos con la evolución de estos programas y con las instancias y, bueno, y trabajando al servicio de la gente, ¿no? Bueno, la palabra de Bergar, titular de OCEP a nivel provincial, sigue la conferencia... Primera parte, sí, sí, primera parte, creo que hay otras partes más en donde habla de lo que comentábamos hace minutos nada más y también después está la palabra del arquitecto Alfredo Moreno que da más detalles de la obra. Pero respecto de las prestaciones de OCEP, me parece que lo más importante que dijo el titular de la obra social es que están llamando a inscribirse a prestadores, a médicos de forma directa. Es decir, ya no más el círculo médico. Es lo más importante que ha dicho, ¿no? Exacto. Vamos a ver si podemos en la semana también tener la palabra del círculo médico porque... Exacto. A ver qué opina. Sí, obviamente, porque ellos se dejan una atajada, me imagino, o no va a dar la cuestión a ver. Sí, 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 por supuesto. Esto es directamente llamar al médico y decir, vos sos prestador, vos sos Agustín. Bueno, directamente no quiero hacer negocio con el círculo médico, quiero hacer negocio con vos directamente. Eso es lo que acaba de decir el titular de OCEP. El arreglo directo con el profesional. ¿Qué más? A ver si escuchamos. Está físico real en el 16% y una parte de lo que hoy no se ve, que es otro 12%, que se comienza a montar en estos días, es toda la estructura metálica que está siendo fabricada en Mendoza. Por lo tanto, estaríamos llegando a fin de mes o primeros días de noviembre con un avance real de arriba del 30%, cerca del 30% aproximado. ¿Y los plazos de obra van bien o están bien? El plazo de obra está un 5% por debajo de la curva presentada por la empresa al momento de la licitación. Al menos en el último certificado. La obra tiene una inversión de 94.200.000 pesos. ¿La junta por la inflación? Tiene redeterminaciones de precio, como corresponde, como establece la ley de obra pública, como establece también la ley del decreto 313, que es reglamentario de la ley de obra pública, y como estableció el decreto 2094 del año 2003, donde determina que todas las obras deben ser redeterminadas mensualmente a través de fórmulas polinómicas y no a través de índices, porque los índices pueden ser manejados. En este caso, los valores reales a través del precio que emite el Ministerio de Infraestructura son aplicadas a esas fórmulas polinómicas y de ahí surge el valor exacto de aplicación a la redeterminación de precios. ¿Tenemos acá el 192,60% por ejemplo del cemento o el 60%? Sí, no es representativo el cemento solamente. En esta obra, fundamentalmente, la primera etapa, que es la más grande y quizá la que menos se ve, que es todo el subsuelo, lo demás es toda estructura metálica, hoy se está llenando la última parte de los tabiques de hormigón, el cemento es una parte importante, la otra parte muy, pero muy importante, es la estructura metálica, porque de planta baja hacia arriba es toda estructura metálica, es decir, planta baja y los dos pisos, que repito, ya la estructura está fabricada, y el cerramiento, que es un cerramiento... Bueno, ahí escuchamos la palabra profesional, ¿no? Esto es relacionado específicamente con el tema de la obra. Exactamente, lo estructural. ¿30% a fin de año llega? ¿Es lo que se espera llegar? A fin de año el 30%, ya está el 16% realizado, hay una parte de casi el 12% que está realizado, pero que no está acá porque tiene que ver con infraestructura metálica y demás, pero por eso, juntando esas dos partes, piensan llegar a fin de año con aproximadamente el 30% y para mayo, junio del año que viene, terminar con la obra. Sí, es lo que más o menos se espera, ¿no? Entonces, terminar la obra a mediados del año que viene, ¿no? Exactamente. Recordemos que va a ser un edificio imponente. Imponente. Esto significa que se va a aumentar en un número considerable el tema de las prestaciones en el interior del edificio de OSEP. Nos decían acá las autoridades de OSEP que van a incrementar el tema de las prestaciones. Tenés edificio nuevo, obviamente, no sé cuántos pediatras tenés o cuántos clínicos, pero obviamente que se va a aumentar la cantidad de médicos allí. Tal cual. ¿Hay más testimonio? ¿Habló algo del tema de los cirujanos? Exacto, sí, sí, sí. ¿De los coseguros? Habló, dijo que con el tema de los coseguros, dijo que en el departamento, en San Rafael, es el mayor problema que tienen dentro de la provincia, ¿no? El tema de los coseguros. Habló sobre eso, habló sobre el tema de los cirujanos, no sé si está la otra parte para verlo, pero fue muy interesante lo que dijo al respecto. Bueno, vamos a ver si después tenemos el material, ¿no? ¿Hay Juancito material ahí? Bien, hasta ahí nada más, a propósito de lo que mencionabas. Lo están editando los chicos porque es un audio muy largo, así que vamos a ver si mañana con un poquito más de tiempo lo compartimos. Hace segundos, aparte que fue esto. Un tema interesante entonces, a ver, reconoce en principio que el tema de los coseguros es el único departamento donde hay quilombo, ¿no? Para hacerlo liso y ya no hay entendido, ¿no? Exactamente, sí, sí. Porque no pasa esto en otros departamentos. Acá tenés coseguro de 200, 300, 400, es casi como pagar una consulta, ¿no? Bueno, San Rafael es un capítulo aparte dentro de lo que es OSEP. Eso lo reconoce. Eso lo reconocieron, exactamente. Dijo que van a controlar, porque le dicen al afiliado que denuncie, pero... ¿Cómo hace el afiliado? Y tiene que ponerse en contra del médico, que es su médico, ¿no? Dijo que, bueno, hay un 0800 en el cual se puede denunciar. Sí, que es anónimo, pero... Es anónimo. Pero debe ser OSEP el que debería controlar ahí. Y, sí, sí, la verdad que sí, porque, bueno, uno también preguntó a algún colega el tema de si yo llamo y denuncio, después ese profesional no me queda atender porque yo lo denuncié. Sí, dice que es anónimo, pero bueno. Claro. Pero qué sé yo, viste, uno se tiene confianza. Y que hay que denunciar, remarcaron mucho eso, el tema de la denuncia, de que hay que denunciar, de que hay que hacer una denuncia, tanto en OSEP como para el 0800, pero bueno, dijeron que, o sea, se hicieron responsables de la cantidad de... dentro de la provincia es el mayor departamento con más problemas de ecosegura. Sí, es un tema. Bueno, me parece que lo más importante es esto, ¿no? Que redobla la apuesta, OSEP, y directamente sale a buscar médicos por su cuenta. O sea, hacer el contrato de forma directa, sin ningún intermediario. Bueno, gracias Agustín. No, por favor, chicos. Hasta mañana.